Hola, Scorpio. Hoy es martes 13 de junio de 2017 y tu tono mental es sumamente claro y intuitivo con el tránsito de la luna por el signo. Las confusiones que hubo se esclarecen y defines lo que realmente te interesa, lo que puedes y debes hacer. Esta semana que tienes frente a ti se abre con noticias de viajes y diversiones. Ahora bien, para poder aprovecharlas, debes apartar de tu mente las ideas tristes. Proponte sacar adelante tu vida con una sonrisa en todo momento. Recuerda, lo que hagas ahora determinará la calidad de vida que tengas en el futuro inmediato. A veces, te has dejado agastrar por personas negativas y el resultado no es el mejor, porque terminas agobiado o con malas noticias. Procedamos a describir los aspectos concretos de tu día de hoy, como el amor, la salud o el trabajo. En la salud, los descuidos atraen accidentes, así que cuando vayas a limpiar tu casa, en los próximos días, toma medidas para evitar caídas o golpes. Si estás en medio de algo que requiere de tu atención, no salgas corriendo a contestar el teléfono. Atiende primero lo que estás haciendo. En el trabajo, esta es una etapa muy creativa para las personas que estéis en este momento poniendo a funcionar vuestros talentos e iniciativas que os caracterizan y veréis cómo lograréis lo que deseáis. Lo importante es que no desistas, que continúes tus proyectos y no te dejes desalentar por nada ni por nadie. Las opiniones solo deben ser dadas cuando se piden y si están opinando demasiado en tu entorno, quizás ha llegado la hora de pedirles por favor y amablemente que esperen a ser preguntados. Y ahora, en el amor, hay buenos indicios de reconciliaciones para los signos que estéis separados, las personas de vuestro signo que estéis separados. Así que si ese es tu caso, prepárate para lo mejor, porque las noticias que están llegando son muy positivas. Y si eres de los que ya tiene pareja, aprovecha el influjo lunar y sorprende a la persona con la que estás. El amor se siembra y se riega todos los días. Hasta mañana, Scorpio.